La compañía ha adoptado desde hace tiempo una política de información y transparencia con respecto a la situación presente, estrategia futura y en general, en relación a todo aquello que puede influenciar el futuro desarrollo de la empresa. En este contexto, conviene resaltar la interacción que se tiene con todo el personal interesado aprovechando los cuatro senior management meetings, town halls, intranet, etc. En línea con lo anterior, creo que es moralmente obligado transmitirles la preocupación que tengo con respecto a las posibles consecuencias para la compañía que puedan derivarse del resultado de las elecciones del 27 de septiembre. Ni al viral ni los accionistas mayoritarios hemos mezclado nunca el tema político con el empresarial. Los intereses de la compañía han prevalecido siempre frente a cualquier consideración de tipo personal. La compañía tiene profundas raíces catalanas y pienso que ha sido un elemento importante en la contribución al desarrollo de nuestro país mediante la creación de empleo, inversiones industriales, actividades de IMAXD, exportaciones, etc. En las próximas elecciones del 27 de septiembre se plantea, por parte de algunos partidos, la posibilidad de declarar unilateralmente y sin diálogo la independencia de Cataluña, lo cual comportaría automáticamente la exclusión de la Unión Europea, como han avisado repetidamente la Comisión y los presidentes europeos de mayor peso. Teniendo en cuenta nuestra situación como empresa, con ventas importantes al resto de España, y a diversos países europeos donde tenemos filiales, me preocupa extraordinariamente la situación que se crearía en detrimento de nuestro buen funcionamiento. Estar fuera del mercado común, en cuyo caso se aplicaría la tarifa exterior común a nuestros productos, representaría un grave quebranto en nuestras operaciones con consecuencias negativas para lo que ha sido la base de nuestro crecimiento, ventas, empleo, inversiones, IMAXD, etc. Pienso que me es moralmente obligado al comentarles esta posible situación, que repito, podría ser muy negativa, afectando a la situación de la empresa y como consecuencia a nuestras circunstancias personales de futuro. Ojalá no lleguemos a estos extremos. Gracias por su atención y un cordial saludo a todos.